Estamos al aire, estamos al aire Están desordenados los invitados Saludamos a quienes ya se van a comenzar a conectar a caucenesnet.cl a este live con algunos amigos, aquí ya están invitados, vamos a presentar primero al supuesto imparcial, Patricio López periodista ¿Cómo estás, Cuato? Bienvenido a caucenesnet.cl Gracias por la invitación y decirme imparcial obviamente por los comunicadores tenemos que ser imparciales, pero tenemos opinión Vamos a decir lo que la gente lo que la gente pasa Imparcial pero con opinión No, yo digo supuesto imparcial porque usted tuvo una participación ahí en una campaña Y es bueno decir, tuvo una participación bastante estrecha, bastante directa en una candidatura municipal o sea, trabajé con la alcaldesa electa Negri Rodríguez desde el año pasado veníamos trabajando en este proyecto y bueno, ganamos así que Por lo tanto, hoy día se vienen noticias exclusivas todos muy atentos a lo que Pato filtre esta noche Pato, muy bien ¿Somos colegas o no somos colegas? Somos colegas pero no no soy ni vocero nada por el estilo Yo aquí simplemente participé era un mero peón más La Cecilia Pérez de Neri El Cristian Pino de Neri Cristian, bueno pasemos y vamos a saludar a Consuelo Veloso Ávila ex-candidata convencional constituyente que tuvo un desempeño electoral en la comuna y en la provincia de Cauquienes también o sea, no también muy impresionante Consuelo, como estás bienvenida Cauquienes te está esperando tus palabras en este momento Muchas gracias Patricio por la invitación un muy buena un muy buena noche muy buenas noches igual Pato, Iván un gusto estar con ustedes compartiendo creo que hay harto que puede salir de este panel de este grupo de hijos de Cauquienes que nos las hemos jugado en las últimas elecciones por tratar de representar hay algunos ganaron otros perdimos pero creo que al final todos lo hicimos por amor a nuestra comuna y vamos a seguir en la lucha igual así que que sea una buena conversa chiquillos Y también estamos con Iván Sepúlveda Cauquienino también se presentaba como candidato a gobernador regional lamentablemente no pasó a la segunda vuelta o al balotaje pero sin duda que también fue una campaña bastante valiente Iván poniendo temas sobre la mesa tal vez nunca antes tratados en política en la región del Maule No, claro muchas gracias por la invitación Patricio Patricio López también un gusto conocerte y aunque nos habíamos encontrado por ahí en una actividad anteriormente Consuelo no había tenido el gusto de conocerla personalmente en persona como dicen los abogados pero sí había escuchado mucho de ella muchas referencias yo tengo a alguien muy cercano a mí que es de Revolución Democrática muy muy cercano entonces sabía de ella y bueno quienes en un principio formamos parte del Frente Amplio cuando el Partido Manista era parte del Frente Amplio entonces no también hay siempre no ubicados por referencia así que gracias por la invitación y también felicitar a la campaña que hizo allí Patricio López y también felicitar la campaña de Consuelo que qué grato lástima que no haya sido electa pero qué bonito y importante para Cauquienes la cantidad de votos que obtuvo la representación que tiene en Cauquienes y sobre todo que sea un liderazgo femenino en estos tiempos es súper necesario en donde tenemos que unirnos para masacrar el patriarcado vaya fuerte fuertes declaraciones Iván oye pero eso mismo no se vio en el Consejo Municipal claro el Consejo bien machista el Consejo Municipal de Cauquienes Puros Hombres pero ya hay proyectos de lograr la paridad por ejemplo en los consejos municipales por ahí hay algunos candidatos que también ya están defendiendo o defendiendo mejor dicho la paridad en el Parlamento por qué no en el CORE se vienen yo creo novedades al respecto qué esperan ustedes referente a eso hay que avanzar a que la paridad sea obligatoria en todos los órganos de representación popular Consuelo yo creo que sí creo que que la paridad viene a mitigar un poco esta falta de representación de las mujeres en los cargos de elección popular que ya vimos que no había sido bueno a ver poniendo poniendo la pelota en el piso mucha gente dijo cuando estábamos se está tramitando lo que iba a ser la paridad que íbamos a meter mujeres a la fuerza en cargos y lo que pasó fue todo lo contrario las mujeres salimos a representar sacamos alta votación y sin meter un solo dedo a la urna al contrario la paridad bajó mujeres y subió hombres lo cual demuestra también de que este era un proyecto que en ningún caso era mujerista sino que era feminista que buscaba la representación de los hombres y de las mujeres en igualdad de condiciones y en este caso en igualdad de escaños para la representación así que creo que se debería sin duda extender a todos los otros órganos muy triste lo que pasó en Cauquien es que no haya quedado ninguna candidata aconsejala eso lo encuentro muy mal pero creo que se compensa con la alcaldesa así así que eso es bueno por otra parte sin duda que fue una elección histórica en muchos sentidos primero se realizaba en dos días segundo habían elecciones nuevas como gobernador regional como convencionales constituyentes tercero en medio de una pandemia había muchos elementos que hicieron de esta elección algo sumamente histórico y generó de todas formas un caos a nivel no sé si caos la palabra más bien una revolución política a nivel país donde hubo muchos perdedores insospechadamente hubo muchos perdedores entre ellos verdad el bloque de gobierno que tuvo una representación en la convención constitucional muy baja con el cariño que me merece Consuelo y pese a que son uno de los triunfadores se dice por ahí uno de los triunfadores también del fin de semana el partido comunista y el frente amplio de todas maneras sacar un poco de escaño que es más o menos similar a lo que sacó la lista del apruebo creo que ustedes tuvieron dos escaños más como bloque sin embargo la sorpresa absoluta fue de las listas de independiente y la reina de la fiesta y por hoy la lista del pueblo que todos lo quieren la quieren tener bailando en su pista pero se ha negado hasta el momento por lo tanto bien decidor lo que pasó el fin de semana Iván ¿qué te parece a ti? vamos contigo primero a mí me parece fantástico yo disfruté mucho el día de las elecciones más allá del resultado que saqué yo que igual yo ya llevo hartos años en política llevo hartas campañas en el cuerpo entonces uno sabe que más o menos cómo le va a ir a uno pero esta sorpresa de la lista del pueblo yo no me lo esperaba y algo bien bonito la verdad que es que las fuerzas ciudadanas que se organizan por sí mismas logran triunfar o sea el resultado de la elección va a ser un cliché lo que voy a decir ya todo el mundo lo ha dicho pero un portazo a la clase política tradicional o sea todos los partidos tradicionales perdieron todos perdieron y la gente votó y eso también se dio en las elecciones de carácter territorial también en las alcaldías muchas alcaldías independientes también fueron electas porque la gente estaba aburrida del duopolio pasó aquí en Cauquienes pasó en San Clemente pasó en Pencaue nosotros apoyábamos una candidatura en Curicó que quedó segunda la Pamela Enrique que tuvo una muy buena votación histórica allá en Curicó entonces la gente estaba aburrida de la clase política tradicional y la castigó y la castigó como se debía por bueno todos los errores que han cometido una y otra vez entonces me parece que es súper bonito que sea la gente común y corriente los ciudadanos de a pie que hayan dueñas de casa no me gusta mucho que hayan tantos abogados en todo caso de la Convención Constitucional a pesar de que yo soy abogado pero no me agrada mucho creo que tiene que haber una mayor diversidad es súper bonito también saber que la mayoría viene de colegios públicos también que no vienen del St. George ni de esos colegios vinosa entonces es es bien especial lo que se viene y yo tengo mucha confianza y alegría en el proceso que se viene estoy muy esperanzado muy bien y también necesitamos el el análisis digo se me pegó el platino de Pato López que he visto en los comentarios que también tiene su barra Pato López en redes sociales qué risa pero gracias a todos para tu barra Pato López cuál es tu análisis de todo esto escucha mira mi análisis uno que más allá del descontento de este duopolio de la clase política creo que acá la pandemia reflejó una gran necesidad de la gente y la dependencia que tienen las personas de la ayuda del Estado y eso tiene completa relación con los partidos políticos la negociación en el Congreso no sé cómo también se fue construyendo el IFE a lo que es hoy en día mostró y las ayudas sociales como tan directas como las cajas de alimentos mostraron que en realidad desde el gobierno local hasta tu representante en los gobiernos regionales en el Parlamento y a quienes está dirigiendo el país han fallado entonces creo que acá más de duopolio es la gente necesitaba un recambio y un recambio que es completo hoy día tenemos 27 constitucionalistas de la lista del pueblo 11 dependientes no neutrales y una buena cierta cantidad también de independientes de civilistas regionalistas de independientes entonces eso te hace darte cuenta un poco de que la elección y llevarlo más concreto que la elección presidencial todavía es bastante incierta que la elección parlamentaria va a ser incierta que los quebrados va a ser inciertos y que de hecho la elección de este 13 de junio de gobernadores regionales también va a ser incierta porque la gente no está yendo a votar por mucho que hayamos ganado por mucho acá en la campaña somos felices porque ganamos por 6.000 votos pero por 6.000 votos de 33.000 si no me equivoco el padrón electoral de Gauquén entonces todo esto claro a la red de la suma si hay un recambio la gente quiere cambio la gente también necesita ayuda la gente también necesita un estado que tenga que meta la mano en los bolsillos que genere ayudas directas y también que en una constitución que sea para todos y eso va desde que sea construida por paridad y acá vemos también lo malo es o sea no es malo pero sea como lo que dijo voy a retomar un poco lo que dijo la Consuelo de que la paridad también ayudaba a las mujeres pero también ayudaba a los hombres y acá en la región pasó eso que ayudó o sea acá hubiésemos tenido constitucionalistas probablemente más mujeres que hombres puras mujeres tengo entendido hubiera sido constitucionalistas pero pasó lo contrario lo que jamás se conversó o jamás se discutió y por eso también durante la semana fue pauta las 11 porque muchos medios titularon las 11 constitucionalistas o candidatas a la convención que no lograron llegar a la convención por paridad y ahí está aquí la compañera Veloso entonces voy a interrumpir Pato López porque los comentarios en verdad me sorprenden Pato López eres crack dice Sebastián Enrique insultos Ana Joaquín Joaquín Medina Canales aguante la barra Pato López hay barra hay barra de Pato López quiero decir que toda la gente que está comentando gente que participaron activamente en la campaña abrazos y que han estado yo les amo yo les amo eso es tu momento Pato López Sebastián Torres Enrique dice pon su Cauquén este ama pero eso eso es decir que la situación del país está no sabemos qué puede pasar todo puede pasar está está bien bien granado este asunto porque además como tú decías viene la segunda vuelta de los gobernadores regionales hemos visto por ejemplo una fricción entre la democracia cristiana y el partido socialista porque el partido socialista estaba pololeando con revolución democrática perdón con el frente amplio más con el frente amplio más comunista claro y después se generó toda una batahola que quedaron mal a las relaciones con el frente amplio PC quedaron mal a las relaciones con la democracia cristiana entonces por ejemplo Cristina Bravo que va a la segunda vuelta pobre Cristina Bravo finalmente quién la va a apoyar si no sabemos cómo se están configurando los grupos se va se va a respetar la palabra hasta antes de estas fricciones qué va a pasar Iván tú que fuiste candidato a gobernador regional me preocupa Cristina Bravo en estos momentos en qué sentido te preocupa Cristina Bravo en sus los apoyos los apoyos sí está como bueno la verdad es que voy a dar una exclusiva acá en el en el en el programa nosotros tuvimos comunal yo participo en el comunal de Talca del Partido Humanista no tenemos comunal aquí en Cauquien es el principal comunal de Talca y después tuvimos regional y ahí definimos cuál iba a ser nuestra postura frente a la segunda vuelta de gobernadores regionales y decidimos que íbamos a votar por Cristina Bravo en lugar de Francisco Pulgar sí ¿por qué tomamos esta decisión? bueno Cristina Bravo desde que yo la conocí siendo nos conocimos siendo candidatos y tomamos varias veces en los foros que hacíamos foros que siempre fueron de manera online y a mí como mi programa de gobierno tenía un enfoque de género y era el único que decía que iba a haber paridad en la designación de cargos que correspondían a la confianza del gobernador porque como dijimos al principio la paridad tiene que hacerse carne siempre paridad y ahí tuvimos buena onda respecto de sobre todo mi enfoque de la disidencia sexual que también era bien jugada mi programa y mi estrategia ahí en ese sentido eso por un lado y también yo vi muchas veces que se le atacaba de una manera muy despidada y yo vi en los foros que se replicaban las mismas formas patriarcales de hacer política yo me sentía súper incómodo en esos lugares como la cosa de los hombres ahí haciendo política como lo han hecho históricamente entonces era bien rudo eso y siempre se hablar hice con ella pero más allá de eso el Rodrigo San Francisco Pulgar es una persona que a mí y al partido tampoco le da confianza que se ha visto involucrado en hechos de no sé cuando se da el informe de Navila Rifo respecto de se lee este informe pericial en donde se cuestiona su vida sexual en el material bienvenido él estaba ahí el actual que tuvo en el caso Ámbar también son bien cuestionables entonces ese tipo de acciones sobre todo cuando lo vimos en la convención la gente está votando por candidaturas feministas tenemos que tener una mirada feminista cuando vayamos a votar y tenemos que hacernos responsables de eso entonces con esos antecedentes nosotros decidimos votar por Cristina Bravo en ningún caso hacer campaña ni sumarnos a su equipo ni nada de eso sino que es como ante esta disyuntiva que se nos presenta votar por Cristina Bravo Bueno, tú dabas luces la vez anterior que estuviste acá en Cauquenes Net también de que en una eventual posibilidad de que otros personajes pasaran la segunda vuelta tú te sentías un poco más cercano por decirlo así a la visión de Cristina Bravo y lo reafirma esta vez con un apoyo pero que no va a ser presencial como dices tú sino más bien simbólico Claro, nosotros no vamos a salir a esa campaña por Cristina Bravo porque tenemos visiones distintas pero consideramos que está en esta disyuntiva ella o Francisco Pulgar quien ofrece una visión menos patriarcal es Cristina Bravo Oye, yo también estoy hoy día un poco disperso y tengo que señalar que dentro de los apoyos que teníamos para el programa el día de hoy estaba el candidato a concejal o el ex candidato a concejal Ignacio Rodríguez que iba a participar junto a nosotros él tenía toda la disposición de participar sin embargo no pudo estar con nosotros por un inconveniente que tuvo así que le agradecemos de todas formas el haber aceptado estar aquí en una primera instancia y esperemos tenerlo en una próxima oportunidad así que ahí dadas las excusas entonces del por qué no está Ignacio Rodríguez quien fue la primera mayoría en las votaciones en los candidatos a concejales en la comuna de Cauquienes sin embargo producto de la debilidad de los otros candidatos de su lista él no logró estar dentro de los seis concejales que van a componer el próximo consejo de la alcaldesa Nery Rodríguez Pato López sí me perdí un poco me perdí un poco era como qué te parece eso pero además para mostrar este comentario porque ya me parece el polmo de tu popularidad Consuelo Medina amigo te amo Pato López o sea yo creo que Pato López se va al gabinete municipal después de este gran apoyo no ver boleras con la cara de Pato López para nada para nada no mire volviendo volviendo un poco al foco de esto bueno uno lo que le pasó a Ignacio Rodríguez muestra como lo mal que también puede llegar a funcionar el sistema y lo importante es armar listas acá al final él se quedó abajo por tema de listas y el partido radical acá en Cauquenes arrasó y arrasó con una lista en que está Juan Carlos Soto Maritza Torres también otro candidato el consejo Jarelecto apellido Rodríguez que fueron Nelson Rodríguez y claro acá Ignacio sacó la mayoría absoluta de votos pero bueno la lista no lo acompañó y un poco lo que yo creo que pasa aquí y nos preocupa nos preocupa porque no llegó ninguna mujer claro quería nombrarla Consuelo pero no quería hacer tan mala leche pero no logramos eso pero mira yo abogamos para que la candidata la candidata o sea la alcaldesa electa en los cargos de confianza tenga también un equipo paritario y ella es consciente que está trabajando en eso 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 habla además de bueno de dos cosas primero porque las listas supuestamente se configuran por un asunto de tendencias por lo tanto uno espera que más o menos las personas que conforman una lista tengan tendencias similares y por eso se habla de que la lista saca candidatos pero es un poco difusa esa línea pero quiero ir justamente a Consuelo que estás muteada Consuelo por si acaso para que no pero no no por el asunto de que tú sacaste una votación impresionante dentro de tu lista y la lista no me acompaña y la lista no te acompaño que es un caso digamos porque efectivamente tú eres la que más votos sacó dentro de la lista la tercera mayoría sí todo el distrito 18 pero el resto estuvo muy débil pero a lo que voy yo es por ejemplo la conformación de la lista de convencionales constituyentes versus la lista de concejales porque en los convencionales constituyentes se nota que hubo un esfuerzo de los partidos por poner buenas cartas femeninas sin embargo en la lista de concejales vimos a los candidatos de siempre para decirlo en términos simples no no se trató de privilegiar de que estuvieran las mejores sino se vio listas como en cualquier otra elección se operó como los partidos operaban hasta antes porque la ley no le exigía nada por lo tanto hicieron lo mismo de siempre sin embargo en los convencionales constituyentes vimos a mujeres muy pero muy preparadas que querían estar sin duda pero que además los partidos de cierta manera se vieron un poco obligados a tenerlas bueno la cebra obligaba a que la conformación de las listas fueran encabezadas por mujeres y fuera una mujer un hombre una mujer ahora no creo en ningún caso que haya sido tu intención pero da la sensación Pato Patricio Díaz no Pato López no creo que haya sido tu intención decir que por ejemplo que no habían buenas candidatas a concejales había muy buenas candidatas a concejales acá en Cauquienes lo que pasa es que igual tenemos que cuestionarnos un poco nosotros que un poco la costumbre generalmente los liderazgos de hombres son mucho más reconocidos tienen muchos pero cuando una mujer se enfrenta a ejercer algún a postularse algún cargo de representación popular llueven muchos más cuestionamientos por ejemplo versus los que se le hacen a un hombre que ejerce alguna carrera política entonces yo creo que eso igual prima nuestra costumbre de privilegiar más a los hombres a la hora de votar de creer que son más confiables de que tienen más habilidades para hacer las cosas yo creo que la ley debería haber obligado también a que estas listas fueran conformadas en cebra y a poder potenciar mucho más los liderazgos femeninos porque realmente es muy lamentable que se hayan quedado afuera muchas candidatas que yo creo que eran muy buenas versus los hombres a pesar de que hay varios que conozco que quedaron y algunos que considero bastante respetables el trabajo que tienen que estoy seguro que igual van a dar todo pero faltan mujeres sin duda que faltan yo creo que hay que hay que avanzar en eso lo decía adelante la paridad tiene que tiene que ir en todos los órganos y espero que así sea no me cabe duda que van a ser los esfuerzos que decía el Pato que van a ser ahora en esta nueva conformación de lo que va a ser la municipalidad yo espero que así sea y sobre la lista igual hay que decirlo sí al igual que Nacho Rodríguez yo tuve el mismo problema fuimos la tercera mayoría había muchas personas que me escribían sobre todo señoras y caballeros que no están tan interiorizados en este tema del sistema de elección que es el de Jont que privilegia pactos por sobre las candidaturas individuales yo fui la tercera mayoría pero mi lista no fue de los pactos más votados por ende no alcanzamos a integrar así que de hecho por eso quedaron los dos candidatos hombres tenían menos votos de los que obtuve yo pero sus listas fueron mucho más votadas al respecto igual quiero darle un saludo a una candidata de la lista del pueblo que es Priscila González ella se quedó afuera por paridad y es muy lamentable porque es muy lamentable porque la Priscila es una gran gran compañera una gran luchadora del territorio se ha organizado durante años igual en Linares y en el Maule Sur y de hecho ese liderazgo me gustaba mucho te encuentro muy triste que se haya quedado afuera porque creo que era lo que necesitábamos la voz del Maule Sur que salgan candidatos y candidatas que efectivamente tengan trabajo territorial así que lamentable le mando un abrazo por si es que me está viendo porque igual muy triste quedar una mujer feminista y tan trabajadora como ella y quedar fuera por la paridad no encuentro un mal chiste pero bueno son cosas que pasan era lo que queríamos y hay que sostenerlo es importante que haya representación de hombres y mujeres en igualdad de número en los cargos y que vayan a tomar las decisiones también oye me voy a tomar ahora además el micrófono para decir gracias a la gente que está escribiendo mensajitos les mando un abrazo enorme a todos y a todas muchas gracias por el cariño me siguen llegando muchos mensajes de amor así que muchas gracias saludo Francisco y todos los que han escrito Puedes hacer una pregunta Francisco Sepúlveda Francisco Sepúlveda dice escuchimos a Consuelo Veloso diputada lo necesitamos saber lo necesitamos saber yo sé que Consuelo no va a responder esa pregunta pero yo sospecho que está en la lista de RD como una destacada y con una estrellita dorada gracias gracias Patricio no hablando en serio mucha gente me lo ha dicho fue lo primero que me que me dijeron porque de verdad hasta como el día el lunes o martes había gente que todavía no no cachaba cómo había pasado esto si yo había tenido alta votación había quedado fuera si yo he estado como tratando de explicar un poco comentando y me dice lo mismo no, no te pierdas que te queremos en algún cargo y todo eso si ahí están hablando sobre las candidatas concejalas que eran muy buenas bueno todos me han dicho claro no te vayas te queremos en algún cargo y todo pero esto fue muy pronto fue hace una semana así que no tengo todavía para dar ninguna respuesta como concluyente obviamente no me cierro a nada pues si yo yo estoy en política igual desde hace muchos años siempre es una posibilidad que uno pueda ir a algún tipo de cargo pero no es prioritario hoy día ni es una decisión tomada y en todo caso yo de verdad llevo muchos años al igual que ustedes chiquillos aquí luchando acá en el Maule Sur tratando de organizarse de contribuir con un granito de arena en algunos cambios a efectuar y eso lo voy a seguir haciendo desde un cargo o no yo no como que no no aparecí solo por este cargo sino como una oportunidad de representar al Maule Sur y vamos a seguir en esa contienda desde un cargo de representación popular o desde las organizaciones de base muy bien Consuelo y también su barra dándole muchísimo ánimo además concordando también un poco con tu opinión referente a las mujeres concejales yo no estaba diciendo que había malas candidatas por si acaso de hecho tuvimos en este espacio entrevistada a grandes candidatas y que lamentablemente sacaron en algunos casos muy poquitos votos pero sin embargo yo tengo la sensación que había candidatas que estaban puestas en la lista y que además de estar en la lista uno no las veía en ninguna parte y yo creo que eso también se puede ver a financiamiento a poco respaldo por eso digo que las listas desconcejales me dan la sensación de que no hubo esa responsabilidad que si tuvieron al conformar las listas de los convencionales constituyentes no lo veo desde los nombres que eran mejores o peores sino que en verdad había un apoyo que era distinto creo yo es una opinión pueden ahí también pueden ahí comentar yo voy a meter mi cuchara en esto porque la candidatura acá de independiente de la de la candidata o alcaldesa electa Rodríguez se conversamos con él se conversó llegaron algunas candidatas a concejala y hubo un caso bien particular no voy a nombrarlo pero ella nos comentó que no entendía nada y no sabía nada le dijeron oye necesitamos una mujer en la lista querís ser ya poco y nada ¿cachai? entonces creo que también y aparte la incluyeron al último como en los últimos tiempos al final en la lista para cumplir entonces claro yo creo que esto muestra lo peor de la política y también de los intereses de los partidos en realidad que quieren hacer listas para que el candidato más fuerte gane porque llega el consejo nada más que eso yo le voy a dar un poco de tiempo también a Iván porque Iván también me recuerdo en la otra conversación que tuvimos señaló que él junto con una de las candidatas convencionales constituyentes que había trabajado harto era con con Priscila a quien hacía mención Consuelo entonces ¿qué te parece a ti que pese haber sido la segunda mayoría en ese caso de la lista del pueblo bueno finalmente ella tuvo que ceder su lugar por Fernando Salinas que también es de nuestro territorio por este asunto de paridad pero ¿qué te parece esta situación? bueno así es la la ley de paridad a mí también hubo otra otra derrota que me dolió mucho producto de la paridad que fue la de Consuelo Valdés en el distrito 7 en Valparaíso ella es una gran gran mujer impulsora de la ley de identidad de género que tuvo una muy buena votación fue la mujer más votada de su lista sin embargo no pudo acceder al cargo convencional y la mirada de las personas trans no va a estar en la nueva constitución afortunadamente hay un par de personas homosexuales de hombres homosexuales que quedaron muy escasa la representación y eso también habla cuando de un poco la invisibilidad que tenemos las disidencias sexuales en política o sea no tenemos ley de cuota todavía y eso debiese ser también y hemos estado invisibilizados constantemente por años me alegro también a propósito que haya por primera vez una alcaldesa lesbiana en Melipilla que es de convergencia social eso es un gran 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 triunfo para la población LGTBI que hay que celebrar que hay que disfrutar y también las concejalías que se han logrado pero es triste que mujeres que estaban muy preparadas que representaban algo más también que representaban voces que constantemente no están en los lugares de poder hayan quedado afuera Priscila también tenía una mirada de género que a mí me cautivó en ese mismo encuentro aunque estaba Patricio aquí en la plaza en la plaza vieja respecto de de la visión y de la visibilidad que tenemos una deficiencia sexual ella una aliada de esa lucha entonces la gente que es aliada en este sentido tiene que estar en los cargos de representación también me dolió que un compañero de militancia de la Consuelo como es Fabián Farías haya quedado afuera de la constitución de la convención un fundador del Frente de la Diversidad en Revolución Democrática y fundador del Frente de Diversidad del Frente Amplio yo ahí nos conocí después por trabajo cuando éramos asesores legislativos también Eliana Adams también una brillante y admirada dirigente feminista y lesbiana también quedó fuera y eso es súper triste que que las disidencias sexuales tengamos que seguir luchando todavía porque no estamos representadas sin duda que ahí también hay harto harto trabajo pendiente harta cosa por seguir realizando yo la vez anterior cuando conversamos Iván te pregunté referente a aquello ¿no? ¿a qué te parecía que una candidatura tuya en la región del Maule una región que se perfila muy conservadora pero ¿cuál es como la lectura que sacas después de todo este proceso? ¿qué cosas positivas qué cosas negativas ves de lo que fue tu candidatura donde abiertamente dijiste que era homosexual que eras homosexual perdón donde dijiste sin tapujo hablaste de muchos temas que muchas veces nuestro propio Cauquén es como oh lo que dijo no sé cómo hizo cómo graficarlo porque lo dije homosexual dije fleto más encima ¿no? porque además además eso muchas veces puede implicar un insulto o muchos lo ven como un insulto entonces es todavía como con una valentía mucho mayor creo yo no yo al contrario o sea bueno habían unos folletos que eran muy chistosos que teníamos porque en el Maule Norte hicimos campaña con la ELE y habían unos folletos yo tengo una polera que dice colas al poder y nos sacamos para la campaña nos sacamos una foto con mi polera que decía colas al poder y entregábamos esos volantes mandamos a hacer un par de volantes de eso y los entregábamos la mayoría de las veces eran recibidos o sea a mí nunca me tocó quizás por ser candidato cuando lo entregaba que me miraran feo pero hubo como a tres o cuatro personas que le dijeron así como por colas yo no voto pero era algo que nosotros esperábamos y era algo que también buscábamos un poco la provocación cuando efectivamente el fleto es un insulto cuando un heterosexual nos lo dice a nosotros a la población pero nosotros como población de la disidencia sexual vemos en eso una reivindicación y una mirada política respecto de nuestra de nuestra disidencia y desde ahí es donde nosotros hacemos política cuando decimos que cuando yo digo que soy fleto cuando la Eli también se reconoce como fleta o como torta por ejemplo que por lo general siempre tienden a hacer insultos lo que estamos haciendo es plantarnos en la sociedad como desde nuestra disidencia pero transformarla en política y como lo dije esa vez cuando estuve con Patricio como para mí con mi pololo salir de la mano aquí en Cauquién es un acto político de reivindicación de nuestros derechos entonces cuando yo digo que soy pretendo ser el primer gobernador fleto lo que estoy tratando de reivindicar es a la gente que ha estado invisibilizada y que ha estado escondida en el closet porque recibía llamados recibía mensajes de Instagram de Whatsapp por las redes sociales en donde había gente que se sentía identificada con la candidatura gente que había estado toda su vida en el closet y que por primera vez veía una candidatura de esta forma entonces para mí todo eso es ganancia como tratar de cuando yo salgo del closet y me doy cuenta de que soy distinto a lo que la norma me dice me doy cuenta que tenía que socializarlo y politizarlo inmediatamente para que en el futuro las generaciones no tengan que pasar por este shock que es salir del closet y reconocerse distinto a lo que a uno lo crían que a uno lo crían yo digo salir del closet es una obligación para nosotros porque nos crían como heterosexuales como todo el mundo presume la heterosexualidad y eso está mal entonces tenemos que poner la cuerpa por así decirlo Oye Iván y después de esta candidatura a gobernador regional ¿cuál es tus miras tus próximos caminos políticos? ¿hacia dónde apuntas? ¿se vienen varias elecciones? ¿se vienen Cores? ¿se vienen candidatos a diputados? ¿hay por ahí analizando ya algunas opciones para seguir en esta política de la representación popular? Bueno el miércoles pasado cumplí 35 así que tengo edad para ser presidente de la república ¿ya? Ah vaya No Pavela se va a enojar Claro ahí si se baja entonces subo yo No por ahora los planes en este corto plazo llevo una semana son un par de días que ni siquiera he podido descansar quiero parar un poquitito descansar o sea quienes llevamos años militando yo llevo ¿cuántos? 16 años de militancia en el partido humanista y de trabajo también territorial del partido siempre nuestro nombre siempre nos ha tocado ser candidatos o sea yo tengo 35 creo que esta era mi quinta candidatura imagínense eso es lo que lo que implica ser humanista siempre lo he dicho mi nombre siempre está como a lo que el conjunto decida y yo ahí esto recién está acaba de terminar este fin de semana pasado hay que procesar los resultados hay que procesar las energías que uno tenga yo tengo que encontrar trabajo yo no trabajo estoy cesante desde enero entonces también tengo que vivir de algo entonces tengo que también buscar trabajo entonces son muchas las aristas que hay que medir para ver respecto de qué va a pasar con mi nombre y una eventual candidatura Muy bien gracias Iván vamos a Patricio López Pato desde tu análisis profesional periodístico y todo eso vivimos una candidatura a gobernadores regionales que igual fue bien deslucida por decirlo de una manera la gente como que no entendía de qué se trataba no sabía bien cuánto era la totalidad de los candidatos de repente veían no sé a un candidato y no sabían si era convencional constituyente candidato a gobernadora concejal generó un poquito de 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 dudas así como yo del marido pero no sé si a ustedes les pasó pero esta desde la vista de los medios esta fue la primera elección no elección no había un ambiente previo a elecciones había una disputa en quién iba a ser quién se iba a inscribir a primarias presidenciales quién iba a ir a primarias se estaba conversando en el congreso al final qué pasaba con impuestos a los superricos se estaba también discutiendo algunos temas de una de una candidata que acá tiene un representante del partido político apellido Giles que por respeto no la no la nombro también se estaba hablando o sea estaba todo el tema de de que el gobierno estaba reformulando las ayudas sociales entonces no había cobertura no 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 existía ese ambiente de de elecciones que la semana entera todos los canales y todos los medios todas las radios están transmitiendo y explicando cómo es el voto qué se vota la importancia que tienen llamados a participar campañas previas también para participar y también los temas de pandemia creo que se sintió eso se sintió que no había mucha información yo trabajo en temas de desinformación y de fake news entonces no desinformando digamos aclaremos la parte todo lo contrario lo que buscamos es más allá de informar es que ojo como ojo al chat verificar noticias verificar noticias y no tan solo noticias porque ahora me iría a la profunda y diría qué es noticia ¿cachai? como que no, no, no no es un territorio la verdad entonces pero en básica lo básico es que ojo con todo lo que o cómo se entrega la información y creo que con la elección de gobernador regional pasó que habían otros intereses y esos intereses eran uno en escribir la constitución en quién iban a ser electos y también en las primarias presidenciales creo que tampoco hubo mucho en los alcaldes en los alcaldes y concejales también el hecho de que acá hay dos candidatos que pueden profundizar un poco más lo desgastante también que fue postergar la elección creo que ahí fue un desgaste tanto emocional financiero también y físico mucho más en que tuvieron que conllevar un periodo de incertidumbre de tratar de hacer campaña igual porque sabían que se trató de emparejar la cancha pero sí o sí se iban a salir iban a salir a hacer campaña aparte con partidos políticos y listas que tenían recursos no infinitos pero que tenían recursos para tirar no sé acá en Cauquenes se notó eso en la municipal entonces creo que pasó eso el esfuerzo o sea el esfuerzo no se no se evocó en informar a las personas sino en que yo quiero ganarnos entonces tú cuando ibas a hacer campaña vota por mí ¿cachai? pero no se no se iba a la profunda lo importante que es que vayas a votar lo importante es que votes y te informes ahora que la información esté es otro tema y ahí es un temazo en realidad que gracias a esos siete periodistas que van a estar en la convención constituyente esperemos que haya una ley que sea primero que que los medios y se garantice el acceso a la información y a la opinión y y bien descentralizado creo que eso es súper importante hoy día el descentralismo de medios y el descentralismo de recursos acá Pato o sea yo trabajo en un medio súper independiente acá Pato también el otro Pato también también lo sabe en que el modelo negocio de medios es súper descentralizado basado en la publicidad y que los recursos al final estatales no son nada más ya que publicar publicidad del gobierno entonces creo que ahí fallamos y a nivel local digo también se nota ¿no? porque evidentemente muchos de los medios locales las radios que se yo los periódicos que existen en Cauquén tienen cierta dependencia un poco o del municipio o de la gobernación y ahí uno se pregunta bueno ¿qué tan libres son para tratar ciertos temas? que no deja de ser una situación importante tú hablabas un poco pero ojo pero ojo pero ojo quiero agregar en México por ejemplo en México el Estado a todos los medios tanto nacionales como federales o sea de cada región o de cada gobierno se le entregan recursos y eso está garantizado por el Estado entonces ahí entramos en claro si emparecamos la cancha en los medios más pluralidad o sea al final todos queremos más pluralidad pero hoy día le seguimos creyendo a un post de Facebook a un Twitter al viral que nos llega por Whatsapp entonces creo que cuando queremos más nosotros nos hacemos la autocrítica de que si tenemos la capacidad de querer más o no o sea nos gusta el discurso nos gusta la frase pero en la práctica somos los mismos de siempre seguimos votando los mismos de siempre ahora recién dimos el gran paso esta elección un cambio importante vamos a pasar a Consuelo tú hablabas un poquito del desconocimiento que había de las elecciones y las primeras veces que conversábamos con Consuelo por ejemplo era una de las candidatas que señalaba que efectivamente mucha gente no tenía mucha idea de lo que por ejemplo iban a ser los convencionales constituyentes y ella fue una de las candidatas que se dedicó digo a educar en terreno de una u otra forma a las personas y orientarla de que se trataba esto ¿cómo fue esa labor Consuelo? yo con mucho orgullo debo decir que cada persona con la que hablé en esta campaña salió completamente informada de lo que iba a ser el proceso constituyente porque había mucha gente con la que iba a hablar que incluso ya tenía candidato porque le habían dicho no Juanito Pérez o Marita tanto pero para qué no sabían solo le habían dicho nombres y ese es el gran mal que se daba que uno va como decía el pato vota por mí pero no cuenta ¿por qué? no habla sobre programas y mucho menos habla sobre cómo va a funcionar esto uno asume que se sabe pero el proceso constituyente y esta elección de gobernador también era algo completamente nuevo y muy desconocido para las personas así que nosotros las personas que trabajaron conmigo apañándome y yo también nos dimos el tiempo de conversar con cada una de las personas los vecinos y vecinas sobre de qué iba a ir todo este proceso pero el desconocimiento sigue la participación fue muy baja o sea yo miro con mucha esperanza lo que va a venir de ahora en adelante por ejemplo cuando yo estuve en el último debate que tuvimos aquí igual Patricio hablamos mucho sobre qué esperábamos sobre el proceso y yo dije más que hacer un llamado a votar por mí espero que voten por los candidatos de la prueba y eso fue lo que pasó de nuestros cuatro escaños tres candidatos eran de la prueba y solo uno era de la lista del rechazo lo cual a mí me deja profundamente esperanzada porque yo estoy segura de que tenemos una ventana abierta histórica para poder plasmar cambios que eran los que necesitábamos cambios estructurales en la nueva constitución pero todavía estamos al debe creo que quienes vayan a ejercer a postularse a cargos de representación popular de ahora en más tienen que hacer esa pega pero como primera tarea y todos tenemos que seguir haciéndola yo antes de la prueba igual me dediqué a hacer charlas de educación cívica a conversar sobre de qué iba a ser este proceso constituyente qué iba a ser la convención constitucional y seguir haciéndolo como candidata pero hay que seguir haciéndolo ahora porque hay mucho desconocimiento la participación es baja hay mucha esperanza en lo que se va a vivir pero no podemos seguir tampoco gobernando y teniendo una convención constitucional con tan poquita gente porque al final no hay no hay como una representación real o sea si sale electo alguien con el 20 o el 30% del padrón creo que es triste para todos nosotros y nosotras que creemos en la democracia obviamente que no es algo gratis los partidos políticos hasta ahora estaban muy muy deslegitimados las personas que han estado a cargo leo lo de abajo muchas gracias a quienes me van escribiendo cositas muchas gracias que estoy muy emocionada cada mensaje que leí en la campaña me la lloraba toda y lo sigo ahora recibiendo y me sigo emocionando soy muy muy sensible en ese sentido pero ¿qué le está diciendo? ah ya que los partidos políticos legítimamente las personas les dieron les cerraron la puerta sobre todo los partidos políticos tradicionales claro quienes hoy día se dieron como mayor fuerza fueron los pactos que representaban ideas nuevas programas nuevos que estaban al son de la ciudadanía y también los independientes que sin duda venían a representar un poco esto desde los movimientos sociales entonces ¿cómo podemos hacerlo para volver a recuperar la confianza de las personas de los partidos políticos y las instituciones? yo siempre digo no hay democracia sin partidos políticos ahora ¿qué partidos políticos son? en eso tenemos una tarea muy grande y yo espero y confío en que los convencionales constituyentes van a saber hacerlo hay que regularlo mucho más porque esa es la única forma en que las personas vuelvan a acercarse a la política y la participación que venga de ahora en adelante sea contundente no sea no sea solo un 30% del padrón un 25% un 15% del padrón para que podamos hablar de instituciones realmente legitimadas así que estamos al de igual en el tema de participación pero para eso tenemos que hacer todos la pega Consuelo tú hablabas ¿verdad? algo de lo que dijiste en el debate final que tuvimos que además nos acompañó muchísima gente que a muchas personas les gustó de todas maneras el formato pese a que era con un tiempo y con mi alarma de los dos minutos cuando se cumplía pero justamente tú dijiste que esperabas que ganaran los candidatos de la prueba más que hacer un voten por mí ¿no? pero has conversado con los representantes de la prueba con alguno de ellos después de esta elección ¿qué cosas no sé si has conversado primero pero ¿qué cosas te gustaría a ti desde lo que fue tu candidatura desde la representación que tuviste finalmente en cuanto a votación ¿qué te gustaría que recogieran de las cosas que tú defendías por ejemplo? yo hasta ahora he hablado con Ricardo Montero que me que me contactó y también he hablado con la con la Pina con la Priscila González que me llamó igual por teléfono y tuvimos la ocasión de conversar ambos son personas a las que yo respeto sobre todo a la Priscila que ya la nombré antes pero teníamos una amistad desde antes de esta elección así que fue una conversación de harto abrazarse de recoger un poco el trabajo que tuvimos que llevar a cabo de repente lo ingrato que resultan estos procesos en ciertas organizaciones a la interna pero pero tenemos ideas comunes más o menos de lo que deberían ser las cosas o sea creo que la mayoría de los que íbamos por el apruebo estábamos por la participación ese era un compromiso principal para mí yo había señalado que me gustaría que a lo menos el 50% de las materias de la convención constitucional sean sometidas al escrutinio popular que sean discutidos en cabildo porque esta democracia representativa ya no alcanza necesitamos desbordar la democracia y introducir mecanismos de democracia directa para que la ciudadanía pueda efectivamente tomar decisión empoderarse en su rol la soberanía reside en el pueblo está en la constitución pero es completamente cierto y así tenemos que entenderlo nosotros no podemos seguir manteniéndonos como como candidatos o como representantes donde a uno le firman un cheque en blanco y se va para la casa eso decía yo siempre la gente en realidad le hacía mucho sentido que es muy cierto la gente dice uno ve a los candidatos que llegan cada cuatro años a pedirte el voto y después si te he visto no me acuerdo hacen cosas que no te consultan y uno nunca puede reclamar por ello entonces yo había cosas que decía muy concretamente que era uno poder tener la mitad por lo menos de las materias sometidas al voto popular en cabildos y que sea vinculante no que sea solo una consulta y quede todo en un saludo a la bandera no que la ciudadanía efectivamente pueda decidir para mí era la idea que los cabildos estuvieran jurídicamente reglamentados también por eso mismo para que sea obligatorio no que sea solo un consultarle oiga señora ¿qué piensa usted de esto? y después bueno en realidad no me acomoda tanto así que no lo hago no voto así eso era una cosa otra cosa que me interesa que quede en esta misma línea y que creo que es como lo más novedoso dado que por ejemplo el derecho humano al agua es algo que muchos convencionales se comprometieron la educación gratuita nuevo sistema de pensiones de seguridad social etcétera pero era el referéndum revocatorio creo que es un mecanismo que tiene que estar contemplado en la nueva constitución nosotros tenemos que tener el poder de destituir autoridades que estén ejerciendo sus cargos de mala manera o que de plano ya no estén ejerciendo esos cargos creo que eso es otra cosa más que va a incidir en la participación ciudadana que la gente va a poder decir oye yo voté por tanto no me gusta como lo hizo lo sacamos pero voy a tener un voto realmente en eso no es un cheque en blanco no es un después si te he visto no me acuerdo la ciudadanía va a estar todo el rato pendiente y tutelando cómo se van desenvolviendo estos cargos y voy a participar porque ya voy a saber que mi voto sí importa eso es una cosa y lo otro la iniciativa popular de ley que creo que también debería existir como reglamento en la convención constitucional que hayan ciertas materias en que la ciudadanía puedan reunirse no sé 20.000 personas 30.000 personas y poder decir oigan quiero esta norma en la nueva constitución o por favor recojan esto en una nueva constitución creo que eso es sumamente importante yo espero que se recoja confío en que así será van muchos representantes también de mis ideas esto es colectivo como tú decías Pato cuando terminó todo yo dije yo no les voy a decir que voten por mí prefiero decirles que voten por los candidatos de la prueba yo estoy dentro de ellas si votan por mi vacancia y no que voten por lo otro porque al final lo importante es el proyecto aquí los personalismos y las personas pasan nosotros estamos al servicio de una causa que es mucho más grande y esta causa es poder construir un país mucho más justo ya sea que esté Iván o esté yo o estén otras personas por ejemplo la idea es que cumplan con lo que la ciudadanía demanda así es que eso espero que recojan esos mecanismos de democracia directa perfecto vamos a leer algunos mensajes de los que nos han llegado voy a partir por este porque el único que hoy día me ha hablado a mí así que así que lo voy a leer de Carlos Rivas González así es Pato dice sin desmerecer a nadie incluso había candidatos con cero preparación para el cargo una muestra más de que los partidos no tienen idea de que la gente necesita y merece saludos a Consuelo a Consu dice hay cercanía ahí y más que lamentar lo que ocurrió con ella nos deja con una esperanza de que tendremos una digna representante cauquenina en alguna elección próxima Consuelo al Parlamento lanzamos tu candidatura aquí Consuelo aquí y ahora lanzamos tu candidatura no 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 me van a echar de la casa si no me echaron antes no me van a echar ahora y ahora estamos ya pasaste ya pasaste la huea ya pasaste la huea ya 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 le da Riva de Neira dice cariños Consuelo eres una gran mujer te merecías el puesto de constituyente porque no se porque no se querían empresarios y Fernando Salinas está ahora ahí para proteger ajale sus intereses empresariales dice aquí nuestra amiga da ahí su opinión somos respetuosos de todas las opiniones ahí se están bueno algo de la gente que comenta nuestro programa es que se conversan entre ellos no piensan es verdad de repente aparecen como comentario y uno dice si que onda y hay una discusión en la conversa no somos nosotros Nancy Osorio dice en el distrito 7 y en el distrito 10 quedaron candidatos trans afuera de la convención a pesar de ser ambas la primera mayoría femenina Emile Sinali en el distrito 10 también ahí Iván entonces también señalando más antecedentes Silvana Garrido dice lindo Iván siempre luchando por la diversidad sexual te quiero y admiro mucho querido amigo Maximiliano lo voy a proyectar ahí porque llegó tarde así que va a tener una estrellita negativa por haberse conectado tarde hoy día a este live bueno ahí se están respondiendo así que ya voy a dejar hasta ahí los comentarios muchas lo censuraste lo censuraste censura censura como en otro medio no pero están ahí en la cajita se leen es más me siento yo excluido de algunos comentarios vamos a pasar a otro tema que ha sido tema en esta semana y que Pato lo decía delante o hace un rato y que tiene que ver un poco con la carrera presidencial y aquí tenemos a personas que van por una de estas opciones en periodismo Pato decimos la famosa agenda setting y después de las elecciones el gran gran perdedor había sido el gobierno y la derecha por una representación ínfima en la convención constitucional por también perder municipios históricos entre ellos Santiago y una serie de cosas caosquenes no sé si es tan histórico o sea estaba hace rato ahí pero no sé si será considerado un municipio histórico para la derecha sin embargo llegamos al día miércoles cuando había que inscribir los pactos y en una situación que fue a todas luces torpe hay que decirlo nos olvidamos de lo que estaba pasando en la derecha nos olvidamos que la moneda estaba vuelta loca haciendo un cambio de gabinete a pesar que hoy día parece que se reactivó por ahí el cambio de gabinete y toda la agenda CETI se volcó a este desacuerdo a estos vetos cruzados que hubo de lado y lado en cuanto a la campaña a las campañas presidenciales ¿no? desde temprano el alcalde Jadwe candidato presidencial del partido comunista decía como un comentario ¿no? una frase de que no se veía compitiendo ni con Jimena Rincón ni con Heraldo Muñoz y después por la tarde vino ya toda la batabola en que Paula Narváez sale diciendo que hubo vetos al PPD vetos a los ex a los ex Frente Amplio y finalmente quedó la grande por decirlo por decirlo así lo extraño es que por ejemplo el partido comunista que estaba que primero se acusó vetado luego vetó un hombre después vetó al PPD completo en algún momento hicieron lista con el PPD hace un par de elecciones atrás fueron gobierno con el PPD convergencia social digamoslo vetando a los ex Frente Amplio y convergencia social hoy tiene un candidato presidencial pero si uno se mete a escudriñar cómo está conformado y convergencia social tiene una una militancia que es ficticia porque la gente que apoya a Boric hoy es militante es lo más parecido cuando alguien firmaba por las ballenas y terminaba militando en un partido entonces es muy extraño lo que se generó yo aquí le voy a dar la palabra a Consuelo porque Consuelo es de ese bloque es de ese bloque y probablemente no le haya gustado mucho esta parte de mi alocución Consuelo cuál es tu opinión cuál es tu opinión y tu visión de todo esto que pasó no la estoy censurando yo se nos quedó pegada a Consuelo no hay una mano negra en todo esto no lo sé no lo sé no lo sé está fetando a Consuelo parece Iván está con cabrita aquí el Partido Humanista está con cabrita viendo todo esto oye estamos esperando que se nos reconecte la Consuelo porque se nos quedó pegada y no sabemos pero Iván te doy la palabra a ti un ex aliado del Frente Amplio también sí yo de hecho fui de los que participó en la fundación del Frente Amplio en la región del Maule y de verdad el Frente Amplio fue un proyecto súper bonito que nos costó mucho formar al principio hacíamos reuniones de 3-4 personas era bien pero pusimos mucho esfuerzo para que surgiera y después cuando votamos para salir del Frente Amplio yo voté también para que el Partido Humanista sea el Frente Amplio fue súper doloroso también no fue un voto que yo hiciera como contento sino que yo ya vi que nuestro ciclo ahí había se había cumplido a mí lo que me llama la atención y que le he dicho yo tengo hartos amigos Frente Amplio la verdad todavía y a mí lo que me llama la atención es que finalmente cuando hablamos de paridad y de aquí me están molestando sus amigos Frente Amplio cuando hablamos de paridad y de feminismo se deja afuera la única candidata mujer en la elección entonces eso por lo menos estéticamente bien no se ve y el tema es que ahí no se estaba dejando afuera o sea se deja afuera a los votantes del PPD digamos no es que se deja afuera a un candidato del PPD porque para que la gente entienda en las primarias legales pueden votar las personas independientes y las personas que están afiliadas los partidos se inscribieron a esa primaria entonces en este caso la gente del PPD que apoyaba a Paula Narváez no iba a poder votar porque el partido comunista y creo que alguno un sector del Frente Amplio vetó al partido al PPD ahora es súper raro cuando tú tú bien lo señalas Pato el tema del financiamiento de las boletas surge en el gobierno de Bachelet y no se salieron del gobierno del Partido Comunista o sea mataron Mapuche en el gobierno de Bachelet y no se salieron del gobierno de Bachelet entonces es bien difícil de entender entonces yo me quedo con eso me quedo que es súper feo que candidaturas que se declaran también que están por derrotar el patriarcado dejen a una mujer afuera eso no se ve bonito y no se ve bien y no es un buen mensaje para la ciudadanía creo yo y llama la atención que finalmente en ninguno de los dos bloques donde se inscribieron candidaturas o primarias presidenciales vaya mujeres lo que pasó con Evelyn Matei y la UDI también ahí habla habla un poco de más allá de las situaciones particulares que tiene cada caso puntual pero habla de que finalmente llegan a primarias presidenciales hombres y en la derecha son varios son como cuatro hombres y en el mundo progresista frente a amplio más partido comunista llegan dos hombres y da la sensación que una pataleta simplemente porque esto de que yo no me junto con esto no me junto con este otro pero si en algún momento estuvieron juntos y estuvieron absolutamente felices da la sensación de que hay un cálculo más allá que el simple veto yo creo que igual puede ser no sé un poco virus de altura le decimos los humanistas con respecto a los resultados de la elección anterior de la elección reciente digamos que de repente puede obnubilar y hay que tener cuidado con eso con sentirse muy ganador o ganadora respecto de la votación que se obtiene porque recordemos que Sebastián Piñera fue electo con una mayoría abismante de hecho después de Patricio Elwin el segundo presidente que iba con más votos nosotros pensamos que había un giro a la derecha y aquí estamos con una constitución nueva próximamente con el sistema de AFP ya casi muerto entonces las mayorías electorales son circunstanciales leen un momento entonces hay que ser súper respetuoso de eso y que no se nos vaya la cabeza la cuestión yo creo que eso pudo haber pasado ahí en la y que se metaron a ciertos partidos ha vuelto consuelo velozo insisto yo no la censuré ni la bajé del aire ni nada di la verdad Pato esta no es la primera vez que me censura di la verdad Rosa di la verdad Rosa no es culpa mía que tengo mal internet siempre ya dime vamos con tu respuesta ¿qué te parece todo este no sé qué estaban hablando antes pero respecto a lo de las primarias ¿no? sí sobre eso bueno yo creo que no pasa por veto yo creo que fue bien sensacionalista decir que este era un veto que Juanito vetaba a este a este porque la verdad es que no era así en la negociación no estaba el PPD ni nuevo trato tampoco la verdad es que el partido liberal el trato era con el PS el PS era con quienes estaban ahí haciendo algunos guiños hasta ahora parece que el PS quería como volver a su centro y abandonar un poco esta exconsertación que ya sin duda no le hacía sentido a nadie y por eso cuando se estaba negociando para que ellos llegaran y pudiéramos hacer primaria dijeron como no yo bueno vi un meme muy bueno que salía como cuando invitáis a alguien y el PC le invitaste a un carrete y le saca el carrete y dice oye pues yo tengo dos amigos pucha no es que entonces no pues si está ahí tú invitás al carrete ese era el meme y yo creo que ilustra muy bien lo que efectivamente pasó y es que no estaban incluidos el PPD y la DC yo tengo ojo yo tengo muchos amigos que son militantes de base de la DC otros del PPD y y es muy lamentable dice como pucha que lata habla igual con un amigo socialista y dijo de nuevo no vamos a poder trabajar juntos y es verdad es muy triste pero pero bueno estas clases de decisiones también tienen que ver con programas y si los programas no se acercan y se alejan un poco de lo que se supone que ahora queremos encarnar y hasta donde queremos conducir el país en este tránsito histórico bueno hay que separarse nomás creo que creo que es legítimo no se trata de vetos sino de respetar un poco los acuerdos y no había acuerdo con con el PC con el PS y compañía y además ojo es verdad mira yo no soy del PC a pesar de que de que hoy día hemos estado como en la misma lucha no soy del PC ni quiero hacer una defensa tampoco corporativa al PC no me corresponde pero al PC lo vetaron todo lo vetaron hace mucho tiempo había salido ahí alguien de la DC a decir que no no nosotros no hacemos primarias con el PC había salido gente del PPD igual incluso los radicales creo decir que no iban a ser primarias con el PC y después que como alcancé a escuchar un poco lo que decía Iván como con que con los resultados las cosas cambian a algunos se les suben los humos y a otros no se les suben pero saben más o menos a dónde acercarse y ahí como que dijeron ya ahora hagamos primarias pero ya no daban si en realidad después de tanto veto muchos meses no iban a aceptar yo creo que que fuéramos a primaria además que en realidad son programas completamente distintos si ni siquiera fuimos juntos para constituyentes te puedo hacer una pregunta Consu porque dijiste algo que yo te encuentro todo el mundo yo también conozco mucha gente de base del PPD de la DC pero lo que pasa con este con dejar afuera al PPD porque nos dejaba afuera el candidato del PPD porque el candidato del PPD ya se había bajado digamos el programa del candidato del PPD ya no estaba tal candidato el programa de la candidata Pablo Narváez es dejar fuera esa primaria a los militantes de base del PPD porque eso fue lo que se hizo cuando se plantea el veto es dejar fuera a los militantes de base y eso es como lo que yo lo que yo desde fuera digo como que el ataque se deje fuera a quienes construyen partido en la base porque yo también conozco gente de la DC que es muy yo tengo parte de la DC pero que también construyen partidos que son bastante progresistas y eso fue lo que finalmente pasó porque ya Heraldo no calienta nadie entonces como se había quedado ni siquiera la silla en donde se sienta hay alguna cosa así se bajaron los Heraldos las Jimenas los Mojojo de hecho se había bajado Heraldo entonces ya estaba su programa de gobierno estaba el de la de la Paula y eso es lo que yo digo como pero por qué no es que entiendo tu punto pero independiente de eso en realidad no no era el trato original yo nunca fueron las negociaciones con 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 el sector PPD ya sea militantes de base o no yo personalmente digo que tengo el esa lata como así pucha de nuevo no vamos a poder trabajar juntos a gente a la que le tengo mucho respeto los militantes de base en general no son el problema de los partidos políticos de hecho son como las las élites dirigentes los que se mandan de repente con doro y joden a todos para abajo es como una lata mía personal pero a la hora de inscribir primaria ellos no estaban en el en el trato original era el PS con programa PS y con lo que eso implicaba después ellos claro le dieron el apoyo a Paula y obviamente me imagino que los querían incluir en esta primaria para esos efectos porque la primaria igual se la dan con voto entonces queda claro más o menos cuál iba a ser la la jugada no no tenía ningún sentido más que electoralista o como sea que se diga pero Consuelo hay que considerar que una vez ya cuando se hizo público el hecho fueron precisamente parlamentarios de revolución democrática Catalina Pérez entre ellos la presidenta y otros parlamentarios de revolución democrática quienes hicieron circular un texto que estaban de acuerdo con primarias sin exclusiones o sea de tu partido precisamente reconocieron de que habían sectores dentro del frente amplio que querían excluir a los otros sí efectivamente no eran todos los que querían excluir había muchos que querían primarias amplias finalmente se llegó al consenso de que fueran estas primarias con la gente con la que quedó y con el PS que desgraciadamente no finalmente no quisieron aceptar las primarias en esas condiciones era un dividido si no fue consenso o sea terminó siendo un consenso pero inicialmente había gente que no estaba de acuerdo con que fueran las calilas las mojojojo y todo como decís tú pato a las primarias y había otra que sí primó finalmente la idea de que no de que fuera con el PS y dejáramos afuera a esta gente que igual y le hizo mucho sentido a muchas personas igual llegaban muchos comentarios después Twitter que decían como no esta gente no tiene que ver con lo que queremos hoy día claramente en estas elecciones más allá de triunfalismo no se trata solo de quién va a ser el voto mayoritario hoy día van a ser las fuerzas progresistas por ejemplo en la convención constitucional pero no hay que caer en eso en esa arrogancia creer que porque hoy día hay muchos más votos tenemos más peso o lo que sea sino que verlo desde otro punto de vista la gente manifestó la una lo que quería dejar atrás y nosotros avanzar en esa línea con gente que ya no respondía a las demandas de la ciudadanía y que además tienen varios muy manchados sus papeles creo que no no correspondía yo también apoyo esa decisión de que haya sido tal cual se quedaron a pesar de que me hubieran gustado que fueran mucho más amplias pero bajo esas condiciones no parece que la fiesta a propósito de los memes no era para todas y todos en todo caso hay programa si no me equivoco aparece ya en la proboste comiendo pizza ah sí 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 pero aún con el tema de los programas ese no era un meme ese no había una teleserie no pero es que eso de verdad yo creo que hoy día hoy día hay un problema ya hay unas primarias derechas y acá el pacto que hizo el exfrente amplio con el partido comunista pero yo creo que hoy día la DC va a llegar a la papeleta el PS probablemente llegue a la papeleta y estamos viendo también otras candidaturas que van a llegar a la papeleta y que va a estar súper remido y se van a levantar candidaturas súper fuertes igual y lo difícil es que cómo el voto de esta elección es súper disperso acá no hay nada aquí que este voto es de mi partido sino acá de verdad de verdad va a fluir de una manera que yo creo que por eso en un momento se conversó y se analizaba de que estamos creando un Trump que está ahí acá en Chile como que de verdad gracias a unos resultados de una gobernación regional en la metropolitana nos hizo dar cuenta que no era tan así tampoco pero pero en realidad perdón cuando decimos como yo encuentro bien injusta esa comparación cuando se dice creamos un Trump Trump era alguien o sea es alguien homofóbico racista que o sea que hizo utilizó eso para llegar al gobierno entonces esas comparaciones como no sé yo encuentro que son bien como como de forma no son tan justas por así decirlo yo en lo personal conozco a Pamela y bueno y tengo una admiración hacia ella desde hace mucho tiempo atrás sobre todo cuando su paso en farándula para mí fue súper importante porque en su programa de farándula salgan de los verdaderos temas yo ahí escuché hablar de Judith Butler y de teoría de género y teoría queer en un programa de farándula jamás en un programa culto digamos entonces y otras cosas más entonces cuando se hace esa comparación con Donald Trump yo digo como o que es populista no sé y todos votaron por el 10% digamos entonces como que yo tengo se queda mucho en la estética en las formas en las cosas y cuando también se habla de programas y de las diferencias de programas yo era uno de los representantes del partido humanista en estas reuniones que se hacían todos los lunes de las candidaturas de oposición no sé si sabían de estas reuniones que se hacían que llamaba al donado a todas las candidaturas de oposición y después se quedaron los partidos de oposición yo participaba en representación del partido humanista trabajamos en unos mínimos comunes que están que es muy común en eso que está muy de moda ahora eso y había como un esbozo de programas de gobierno y de una mirada antinoliberal en donde en ningún caso estoy digamos defendiendo y diciendo que voy a votar por Jimena de la RICOL pero que iba desde la DC hasta el partido comunista comunes en donde teníamos una visión digamos más o menos de que como queríamos el país yo había bastante acuerdo en lo medular digamos entonces eso estaba desde Rebea ahí estaba la Javi Martínez que es un tremendo aporte que es una seca yo la admiro mucho la Javi y participó y de hecho ella era el alma de esa comisión digamos como en donde se elaboraron las propuestas y cada partido llevó propuestas de un programa de gobierno y había como jamás hubo un debate respecto a los temas y es como sabes que este tema no lo vamos a tocar al contrario siempre hubo mucho acuerdo y había disposición a la unión quizás en ese momento los partidos estaban y sus representantes sus presidentes llegaban a esa instancia y mentían digamos que no querían y probablemente que querían vetar ciertas candidaturas pero yo participé de todas esas reuniones y había un ánimo muy muy de construir en conjunto retomando un poco lo que decía ¿por qué comparar con Trump? porque ambos eran rostros de televisión ambos sabían ocupar esa maquinaria hoy día estamos viendo a una diputada parlamentaria que sabe ocupar la televisión sabe el lenguaje sabe la forma y eso es súper peligroso por eso hoy día cuando hablamos a la gobernación regional también tenemos a una persona que es independiente pero que sabe ocupar ese lenguaje que ocupó la tribuna ¿cachai? hoy día todos los que están todos los peligros que hemos tenido de populismo demagogia en la en la televisión o sea en la política son personas que pasaron por la televisión hoy día tenemos como esos líderes mediáticos que dicen saber lo que pasa ¿cachai? entonces cuando yo te comparo con Trump no voy al mensaje que también deberíamos conversarlo ¿cachai? si nos vamos a la profunda no no se comparan son cosas muy diferentes pero manejan el mismo lenguaje ¿cachai? saben llegar a las personas crean ese sensacionalismo que la Consuelo también decía entonces cuando tú tú hablas que hablamos de populismo pero el 10% todos lo apoyan sí pero vayamos de fondo también pues si queréis ir de fondo vayamos al fondo de ¿por qué llegamos al 10% ¿cachai? ¿por qué las personas tuvieron que sacar de su propia plata ¿cachai? para salir aliviados ¿cachai? para poder sobrevivir este tiempo de pandemia entonces es algo aún más de fondo pero cuando hablamos de que hay como un Trump es porque de verdad hay una persona que está ocupando está tratando de monopolizar una opinión y es muy peligroso eso ¿cachai? eso voy y también lo está haciendo rostro de televisión si acá no es tan solo para me elegir es también un conductor de matinal de un canal que está haciendo absolutamente lo mismo entonces son como monstruos que en realidad monopolizan la opinión buscan y todo es por rating al final ¿cachai? si aquí de fondo el rating y acá claro uno pensó que tenía buen rating pero llamó a votar por su esposo pero resultó que no fue tan así entonces ahí salió el otro meme hablando de meme que ahí estaba el otro 10% ¿cachai? entonces a eso vamos como que de verdad esta elección está muy dispersa creo que de verdad yo creo que no primera vez y mucho yo conversaba con un par de amigos colegas más de experiencia que esta elección se va a parecer un poco la elección presidencial de los 60-70 de Chile en que en realidad hay mucho en juego igual y no se sabe que en realidad que puede ganar Iván quiere responder a... oiga dale José una cosa muy chiquitita porque lo dijo ahí Fernando Tapia también lo dijo Joaquín y era que ese era un petitorio extra que además de las primarias se fueran juntos en una lista de parlamentaria ese era otro era como un golazo que igual se podía pasar por ahí y fue a lo que también se le cerró las puertas y era como mucho ya no sé qué meme estaría para el caso porque ya hemos hablado de muchos memes pero es como así que no eso solo eso porque era mucho más de fondo Joaquín Medina igual aclaró ahí pero ya habíamos hecho el punto y es que se le había cerrado antes la puerta al PC desde el PPD y desde la DC ellos los habían vetado antes solo ellos respondieron ahora al veto pero ya con votos en manos y con resultados como más mira de quién te burlaste porque sí el PC por ejemplo recuperó el recuperó nunca no sé si alguna vez lo tuvo el municipio de Santiago importante también así como RD igual recuperó muchos municipios a nivel nacional que eran emblemáticos de derecha así que eso que Dua Lipa venga al festival por favor que Dua Lipa ay verdad la Mac ahí Dua Lipa se encanta apruebo saltaron los torniquetes y vamos a terminar con Dua Lipa en el festival eso es a mí francamente me parece me parece que fue un berrinche más que nada no creo que sean temas irreconciliables como para romper un pacto pato tú querías parece primaria con todo te cachamos ya amplias absolutamente todas las fuerzas de posición eso corresponde pero igual es que hay un realismo respecto a a qué va a ser el próximo presidente de la república el próximo presidente de la república quizás va a durar dos años dos años y medio no sabemos la tarea va a ser firmar la constitución porque probablemente no sé estoy especulando pero es muy probable que la convención que la nueva constitución la convención llame elecciones nuevas en todo orden de cosas porque no sabemos cómo hacer la institucionalidad del país entonces hay que ser súper conscientes también de cómo se viene ese siguiente gobierno y ese gobierno más que nunca va a ser un gobierno que va a durar súper poco va a ser de transición y va a ser un verdadero gobierno de transición va a ser un gobierno que va a tener que administrar va a tener que gobernar con gente que está redactando la nueva constitución entonces y va a tener que firmar esa constitución y obedecer el mandato que va a dar esa convención claro finalmente voy a decir que hay un punto lo que pasa es que uno se da cuenta que las oposiciones finalmente pelean siempre por niñería si recordemos que la Cámara de Diputados todavía tiene un presidente de derecha porque las oposiciones no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en eso entonces uno se da cuenta que finalmente hay temas que son más bien superficiales y que no permiten avanzar y por eso digo que de repente nos caemos como en la caricatura del todas y todos pero nos avanza mucho para que todas y todos estén estén muy juntos no 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 yo lo siento lo siento tengo que tengo que discrepar es que yo igual era de la idea de las primarias con todos y todas yo también estaba de acuerdo con esas con esas ideas pero pero queda claro o sea quedó claro en estas últimas elecciones que la ciudadanía está cansada de los partidos políticos tradicionales no de los partidos en general a mí no me gusta ese ánimo despolitizador también de decir que todos vamos a ser independientes y que ya no sé qué ser independiente no es un mérito en sí mismo es una situación jurídica nomás y yo entiendo que hoy día hayan demasiados independientes porque quién se puede identificar en su mayoría con un partido político cuando hemos visto que en realidad no no representan el sentir popular yo eso lo lo entiendo y lo banco y de hecho cómo le explicas después tú a a a fuerzas progresistas que pactaste en cosas que para muchos son intransables ahí lo decían algunos en comentarios estaba el caso Soquimit por ejemplo que afectaba a un partido ahí de la ex concertación y después ellos querían igual negociar cupos parlamentarios para irse en en lista única y uno dice parece parece que no hemos entendido nada sí y hay ahí alguna alguna que otra cosa yo no estaba muy de acuerdo con eso pero yo igual era de los que quería que la lista fueran lo más amplia posible que pudiéramos ir a una primaria amplia porque yo creo que hay que hay que saber que estamos luchando contra un enemigo poderoso y para eso tenemos que estar todos articulados yo en eso te entiendo mucho Patricio pero creo igual que iba a ser sería muy difícil explicarle a algunas muchas personas votantes incluso que se transaron en cosas que ya para la ciudadanía hoy día son intransables entonces si bien hay pequeñeces que uno puede pasar por alto en son de la unidad hay otras que son mucho más importantes y que la ciudadanía nosotros también no nos merecemos volver a sentir que al final todo esto se arregla entre un grupito de gente que se pelea para la tele y después a la hora de se arregla eso es lo que más mal le ha hecho a la gente incluso la participación porque la gente dice eso así como pero se pelean para la tele y después todos se toman un café y son amigos y no hay diferencias que son importantes y que hay que hacerlas porque no somos lo mismo si fuéramos todos lo mismo vámonos para casa dejemos que el país se vaya a la punta del cerro todo y chao pero no habemos personas estoy segura también que Iván que mucha gente que entró a la política ahora como la misma Nery que también entró ahora como alcaldesa que queremos hacer las cosas distintas entonces no es justo también que digamos que por separarnos estamos peleando por nimiedades porque hay algunas que no lo son y hay que hacer diferencias eso oye que somos todos diferentes voto obligatorio ¿no? yo creo que sí me van a me van a orcar porque yo he leído mucha gente que dice como no no sin voto obligatorio pero yo creo que es importante el tema del voto creo que es súper importante pero ojo el voto obligatorio no solo no por sí solo yo creo que el voto obligatorio debería ir de la mano con otra cosa más y es con una transformación en la forma en la que se ejerce el voto es demasiado anticuado la forma en que ejercemos el voto que uno tenga que moverse viajar para poder votar porque puede hacerlo solo en un espacio físico es una cuestión que no se entiende si fuera por internet si pudiéramos votar por correo como en otras legislaciones sí, voto obligatorio sí o sí pero hoy día de las condiciones en las que estamos creo que no porque de verdad hay mucha gente que antes se urgía y tenía que cruzar de Arica a Punta Arena porque por pega estaba en otro lado tenía que ir a votar para que no lo amultaran eso era muy malo así que no pero si cambiamos la forma de votar sí, voto obligatorio Iván y tú ¿qué opinas? voto obligatorio ¿no? voto voluntario yo creo en el voto voluntario me pasó que encontraba el día sábado no sé si vieron ustedes cuando salía el resultado de como ya dónde se había votado más gente y dónde había votado menos gente y salían las voces hipster diciendo diciendo a la gente pobre ya tienen que ir a votar como esta cosa súper paternalista como de decirle a los sectores como más vulnerables tienen que hacer tal cosa porque si no tienen lo que se merecen y yo creo que el no ir a votar yo he ido a votar a todas las elecciones soy un ñoño de la política pero también entiendo a la gente que no va a votar si no le hace sentido ningún proyecto y la abstención también es un modo de protesta que tiene que ser escuchada lo que pasa es que la clase política no escucha no le hace caso a esa abstención pero yo creo que también una forma legítima de manifestación Pato tienes otra pregunta o sea podría tener muchas está buena la pregunta ¿qué sistema prefieres tú? Pucha mira tuve la oportunidad de conversar con un militar de parte de la inteligencia militar y parte hay una propuesta ahí en marcha blanca por parte del gobierno para hacer el voto electrónico y que si se hace el voto electrónico va a haber debería funcionar con inteligencia militar esa era la regla que se podría poner el gobierno entonces ahí estaba aceptaríamos inteligencia militar si en realidad esta elección de dos días había todavía desconfianza en que los militares cuidar la urna cuidar la urna podríamos confiar o sea la gente podría el chileno podría confiar en la inteligencia militar entonces entonces ¿tú qué prefieres? ¿voto obligatorio o voluntario? difícil las democracias van avanzando los países civilizados avanzan esa es la respuesta que yo debía es súper complejo retroceder digamos ir avanzando pero pero nada yo todavía espero un pedido por correo Chile así que tampoco confiaría mucho en en correo postal es verdad eso es verdad eso es uno con clave única con clave única ¿cuántas veces que el sistema te viene a cambiar? oye Pato yo debería haber respondido lo mismo que respondiste tú que las democracias van avanzando es verdad es difícil como decir ya sí o no pero pucha que hay mucha pena que hacer somos Latinoamérica y tendemos a a de repente retroceder vamos a ver cómo se desenvuelve la cosa Pato López no va a responder la pregunta no mira por mí que fuera obligatorio pero no soy ni político ni me interesa hacerlo así que dejémoslo en manos bueno como siempre o en las manos de otros yo también defiendo el voto voluntario porque considero que el panel dividido el panel dividido porque considero que finalmente como dice Iván cuando uno no va a votar también dice algo el acto de no votar también tiene que tener una lectura y es disconformidad finalmente eso es realmente yo siempre pensé que con el voto voluntario por ejemplo iban a cambiar las formas de hacer campaña política y sin embargo no pasó seguimos viviendo de las mismas formas de hacer política de los 80 y que finalmente se demuestra en esto en la baja participación pero si es que no existe una verdadera conciencia de cambiar la forma de hacer política de conectarse con las personas vamos a seguir con la baja participación y claro que es lo más fácil hacer que el voto no sea obligatorio y que todos estén obligados a ir a votar entonces esa es mi aprehensión pero bueno es algo debatible y parece que se mantenga estos dos días o no a mí no me gustaron los dos días la ansiedad era imposible así que quienes son candidatos no van a estar de acuerdo que sean dos días no se puede además si como decía Consuelo se implementa un voto electrónico que sean dos días bueno me imagino que puede haber un plazo para votar pero dos días es más de un día de hecho cuando hay voto postal o voto por internet son más días de votación sobre lo que decía el pato y lo que decía Iván y lo que decía también usted querido conductor Patricio realmente me quedo con todo eso porque es una discusión que no creo en ningún caso que vaya a estar zanjada de aquí a un mes más creo que es algo que se va a ir construyendo con el tiempo también por la evolución que estamos teniendo en el sistema porque no sabemos cómo va a ser lo que va a quedar en la convención constitucional algún mecanismo de voto eso igual probablemente se va a regular por alguna ley especial o sea por una ley ordinaria pero está en evolución porque como bien dicen igual la gente que no vota hay un descontento hay muchas personas también a lo que no se les llega a dar información a su casa que no tienen acceso a internet que ni siquiera pueden informarse que no tienen idea quiénes son los candidatos entonces bajo esa verdad es súper difícil decirle oye si o si tienen que ir a votar creo que hay que hacer una pega conjunta muy grande para poder recuperar este interés de la ciudadanía en participar no obstante a mí sí me preocupa cuando no se vota porque por ejemplo nuestra autoridad electa hoy día todavía en ejercicio presidente Piñera salió como con el 15% del padrón y estoy segura que si toda la gente debería votar quizás eso no hubiera pasado esas son las cosas que uno dice como pucha ya pero bueno es verdad lo que dicen es verdad lo que dice igual lo que decía Iván y lo que decía Patricio es importante también es una forma de manifestarse pero yo igual me sigo enclarando como mi corazón al voto si la oposición se hubiese unido ya no tendríamos a Piñera de presidente no lo hubieran salvado de esa acusación constitucional el año 2019 también que ahí no había voto no había voto acusación constitucional estoy hablando cuando la democracia cristiana y gente del partido radical diputado del partido radical votaron en contra de la acusación constitucional votaron en contra no había voto esa era la oportunidad de presidente sí pero no había voto por eso no había que ir en primaria con ellos ¿viste? hay frío la razón pero ojo el PPD votó todo a favor de la acusación yo tengo amigos PPD porque decían ahí oye PPD en Cauquero no existe en 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 retiro sí yo tengo muchos amigos PPD en retiro les tengo mucho cariño así que se sienten en el corazón esto tener que estar separados otra vez pero bueno eso eso quería decir ya muchachos estamos más de una hora y media no casi una hora y media de conversación vamos a ir terminando esta sesión esta grata conversación muy ciudadana muy democrática así que les vamos a dar también el tiempo para que se vayan despidiendo la figura de esta noche Pato López algunas palabras al cierre yo partí no yo partí en delante aquí tienen que partir los candidatos aquí hay candidatos no hay candidatos no hay candidatos nadie acá es candidato no hay candidatos aquí aquí lo hay lo que pasa es que Pato López quiere cerrar quiere ser el el aquí Patricio cierra Patricio Vía cierra Iván Sepúlveda mira para que vea que yo estimo a mis colegas y le hago caso al tiro Iván Sepúlveda muchas gracias muchas gracias por la invitación estoy muy contento me sentí muy a gusto de aquí de conversar con ustedes de conocerlos también y de tener esta conversación amena espero no hayamos aburrido a la gente muchas gracias también por los saludos si tenemos otro encuentro un día sábado por la noche que sea con otra cosita más también ahí como para amenizarlo más así como al estilo Jacqueline Marrisselberg entonces va a ser lo más más jocobro más entretenido también a lo mejor decimos yo también hago algo más así que no muchas gracias por la invitación también cuando estimes conveniente Pato conductor a disposición y un gusto conversar con Cauquenines y para Cauquenines muy bien para una de las candidatas más queridas de Cauquenines y que también ha quedado claro en los comentarios Consuelo es tu momento para referirte a tu público a tu ciudadanía a tu ciudadanía Sebastián Torrey decía no terminemos ya quedémonos no más oye yo pucha yo igual he tomado pura agua Iván para la próxima amenizamos con algún vituperio de la zona hay gente que está tomando vituperios de la zona por eso te voy a decir oye muchas gracias muchas gracias por la invitación lo pasé súper bien con ustedes chiquillos hace mucho tiempo porque no estaba en una conversación tan agradable y yo había tenido puros debates con gente no tan agradable así que agradecer este espacio ameno muy cauquenino agradecerle a las personas que se conectaron porque realmente nos dejaron mucho aguante creo que somos muchos queridos aquí no solo yo así que gracias lo digo muchas veces pero lo voy a volver a decir otra vez muchas gracias por el apoyo me siento muy orgullosa del respaldo que me dieron y vamos a seguir batallando estoy segura todos aquí hay que apuntar a construir un mejor cauquenes y esa tarea es de todos y todas así que es un abrazo gracias patricio pato lópez iván un gusto estar con usted ojalá nos volvamos a encontrar en otra conversa así muy amena vamos a generar un tolerancia cero aquí para estar todos regularmente hay que que la gente vote la gente vote en la caja pero obligatorio no mentira una tallita una tallita no me voy bien no estoy resuelto 100% pato lópez lo que tú esperabas y tu público también muchas gracias por esta instancia acá yo la consulta la ubicaba la ubicaba por la trayectoria iván también me lo topé en una actividad que tuvimos con la candidatura de Ney Rodríguez tiempo atrás y nada feliz de participar de conocer por tener esta conversación acá en el norte siempre es tener un mejor país una mejor común una mejor región una mejor provincia así que nada aquí son muchas pero vamos a ver cómo va a distribuir el país con la nueva constitución también vamos a ver qué va a salir de eso así que que eso los comentarios para la próxima tiene que ser con algo entre las manos aquí la verdad también cáncer aquí patología el colega sequísimo Cauquen enet la llevan en la provincia referente gracias colega y a propósito el colega no iba a revelar un nombre para esta noche quien va a ser el encargado de comunicaciones el pato saca la fuerza de los titulares yo ya lo tengo bien cachado no puedo decir solamente mañana mañana el pato loco es encargado de comunicación parte de la municipalidad se está buscando la paridad en los cargos de confianza de acá de Nelly eso es una medida no te puedo dar nombres creo que no pregunté por la paridad en los cargos no te puedo dar nombres porque no sé no puedo decir nada se complicó Pato López bueno dice que el martes conversa contigo así que ahí tal vez tú puedas sacar algo el martes a las 21 ahora tendremos a la alcaldesa electa de Cauquenes Nelly Rodríguez así que muchachos nuevamente todos invitados para que se conecten aquí en nuestro fanpage nosotros vamos a tratar de negociar con estas figuras tan queridas con ustedes para después tenerlos en una nueva conversación pero cuesta contactarlos cuesta contactarlos a la campionina a la campionina más votada a la campionina diputada al nietito favorito de Pamela Chile no es verdad soy nietito favorito yo no tengo problema así parece así parece y el futuro encargado de comunicaciones del gobierno es una especulación es una especulación ya chiquillos muchas gracias por habernos acompañado por haber venido gracias a los que siguieron acá futura diputada todavía está gente ahí haciendo campaña por favor es como es como el meme RD date cuenta la gente la pide ya chiquillos que estén muy bien gracias por haber estado que descansen un abrazo grande ojalá nos volvamos a encontrar pronto porque la gente lo pide además y sorprendió todavía con la popularidad de Pato López yo quiero ser como Pato López que estén súper un abrazo chiquillo lo pasamos bacán abrazos mañana tenemos también debate o sea conversación con constituyentes Fernando Salinas y también va a estar Ricardo Montero ahí ahora sí chiquillos nos despedimos con el compañero Pato López ahí y ahora yo solo así que muy bien que descansen Dubé no 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 no